bendiciones mi gente aquí el triple tazo hoy como dice el boricua temprano en la mañana y como dice esmayado vamos a hacer un burrito con una mega tortilla con tres carnes la hay para mí tres quesos y envuelta en una tortilla vamos a los ingredientes y antes que nada saludito a esas personas que nos están mirando verdad que nos dan like esos vídeos nos postean nos escriben saludito por ahí a caray manuel mi papá allá en puerto rico mi madre hay esa gente bonita de florida saluditos a todos allá raiza can y juan y por ahí un montón de gente saben que las recetas cada vez que hagan recetas las pueden postear abajo del vídeo pueden poner fotos pueden poner comentarios y recetas que ustedes quieran y acuerde suscribirse al canal y los dejo porque estoy esmayado vamos a los ingredientes tengo tres huevos a lo que dividir las claras con las niemas una cucharada o un puñito de cilantro un cuarto de cebolla una cucharada de sofrito dos cucharadas de queso parmesano queso de papa carne molida aquí dos cucharadas de carne molida y aquí tengo dos amores que tengo salami y amos regular en agua también vamos al pimiento ajo no vamos a saltar ni algo ni por favor que tengan sal por la razón de que ya la carne de casa sonaba y los amores sueltas usan esta vez vamos a una plantilla que es buenísimo para saber la calidad de todos vamos para la estufa vamos a movernos aquí en un sartén yo uso este aceite esto solamente es un poquito no se si lo venga aquí este aceite de agua vamos a usar mira una y dos tapitas estas dos tapitas vamos ahora con una servilleta limpia lo vamos removiendo y lo vamos fregando por todo el sartén y vamos aquí vamos a sofreír primero vamos a sofreír el sofrito una cucharada de sofrito entonces esto se va sofreiendo porque esta que la se caliente un poquito entonces voy a calentar vamos a subir mucho el fuego y en esta parte vamos a echar también la cebolla acuérdense el huevo tiene que batirlo separado y luego que lo hayan batido separado lo uní ahí está la cebolla acuérdense no echarle agosto ni sal porque las carnes ya están sazonadas o los jamones sueltan su sal ahora vamos a estar viendo esto en este momento ahora vamos a echar la carne molida uff no vuelen, no vuelen, no vuelen vamos a echar la carne molida y vamos a echar la carne molida todo esto vamos a sofreírlo por lo menos unos 5 a 6 minutos vamos a estar sofriendo esto y regresa muy breve no, ya mismo no venimos ahora así quieto aquí estoy otra vez que rápido hacer no lo vi verdad mira, aquí está ya ya está en su punto entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esparcirlo por todo el sartén a regarlo que quede mira, bien redondito y aquí tengo los huevos los va a ir separados luego los uní aquí están no le dicen sal ni nada si quieren echar a su doctor yo no le dicen sal porque ya la carne está sazonada el huevo lo voy a regar por toda la carne y entonces lo que van a hacer es que lo van a pegar lo van a pegar y lo van a dejar ahí lo van a poner bajito y lo van a tapar en este momento ahora lo ven que está un poquito como separado ya separándose en este momento usted va a coger ya había mencionado el queso de papa lo piquen trocito se lo vas a regar mira como va esto yo uso también el queso de slice lo puedes expresir el queso que usted quiere echarle yo le he dicho el de slice y el parmesano se lo va regando por toda la tortilla el cilantro todo alrededor y miren esto entonces ahora uno dos tortillas y entonces con la misma mano o con una espátula lo vas a aplastar y lo vas a tapar y lo vas a dejar ahí hasta que termine de cocinar la tortilla ya que ha pasado el tiempo ya esta verdad despregadita con una espátula y con un poquito la mano no se vayan a quemar vamos a enrojar hacia adentro y la también vamos a enrollar entonces la vamos durando y en eso como vamos a envolver esto mira vamos a poner servilletas ahí vamos a poner otra mano estas son las que vamos a usar ya mismito wax paper aluminio ven esto lo van a poner siempre de punta a punta lo viran ahora que van a estar las dos puntas lo van a pegar a la orilla de una recuerden van apretando un poco recuerden dos vueltas unen las esquinas y las esquinas voy a poner esto aquí y mira listo lo picamos las esquinas finas en el mismo medio pero esquineado ahhh si te lo creen y ven ahora miren este papito jaja el famoso mayo quechu de la casa hasta aquí el videito y espero que ya lo esten haciendo o mañana por la mañana o para el viernes pero este desayuno aquí le dejo miren esto miren esto y esta vez como dicen yo estoy esmayado y yo voy a probar esto porque esta vez esto no se puede quedar aquí todo vamos a abrir esto verdad yo tengo que probar esto pero el tripletazo tiene la magia del mayo quechu mmm 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 rico pruébenlo háganlo aquí el tripletazo ya tu sabes la mayoria todo era triple 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 pero lo vamos haciendo dios los bendiga acuerdese suscríbase suscríbase llamen a los amigos amistades suscríbase en ver los videos se los recomiendo exquisito y saben que dios los bendiga y otra cosa yo me voy porque yo me voy porque mira estoy esmayado saludos y besos a todos dios me los bendiga otra vez veras oh